El negro, el negro, perra su pasorca 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 Que paso mis amigas, aquí soy amigo del Borra de la Cota Como siempre saludándole Oiga, alegrese chingada madre pues Me encabrona toda la pinche gente Por eso los lleva la verga, por eso les da Cáncer, diabetes, todas las madres esas No está usted alegre, alegrese Con la pinche vida, nada más es un momentito Chingada madre Oiga, está de la chingada Oiga, fíjese que anda uno viajando en la carretera Aquí en México y de repente Oh, ya te detienen, que ya hubo un reten Ah, chingada, pues si no estamos en guerra Pero hacen reten donde se les da sus putos huevos Ahí hacen reten, y bueno Fíjese que hicieron un reten, a la puta madre Entonces me detienen, esos cabrón me detienen Y luego dice, a ver, a ver, a ver Sópleme, sópleme, le digo pendejo Pues a ver, dime de qué se trata el problema No pendejo, dice a ver Su aliento, bueno Que le echo mi aliento Dice, no, lo vamos a detener Y por qué, le digo Porque me van a detener ustedes pendejos Dice, lo vamos a detener cabrón Dice, porque huele usted a alcohol Y de seguro ha tomado ¿Qué le digo? Dice que usted huele a alcohol Y de seguro ya tomó Nada más por oler alcohol Sí, dice, no mames Le digo, no mames, no mames No le dije más No, porque me mete mi madriza Pero por dentro pensé Que poca madre Digo, no mames wey, no mames Mira, le digo Si tú me hueles el culo Huele a caca Y no estoy cagado El negro, el negro Vela su masorca Ay, en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene el odio entre grandes Pero cuando él se ríe Siempre vela su masorca Ay, 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 ay Siempre vela su masorca Ay, ay, ay Siempre vela su masorca Ay, ay, ay